La violencia criminal destinada a legitimar los fondos financieros estaba liderada por Edlan Ibar García López. Este sujeto ha tenido la capacidad de estructurar diferentes cuentas bancarias y ha utilizado testaferros y personas de confianza que han actuado como intermediarios precisamente con la intención de lavar el dinero. ¿Y cómo lo ha hecho? Lo ha hecho a través de operaciones de comercio ficticia y, como hemos visto, compras y ventas simuladas. En el condominio 0, piso 2, departamento 219-169, se utilizaba como una guarida precisamente para guardar el dinero en físico. A la cabeza del Ministerio Público encontrar 420 mil dólares, las cuales estaban escondidas al interior de una bolsa negra en un ropero de esa propiedad. Como bien estamos diciendo, la Operación 23 no solamente va a lograr detener a Marcet y a sus cómplices, sino, sobre todo, combatir el arado de activos y desmantelar la estructura financiera guión legal que le brindaba cobijo en Bolivia a Marcet. Vale la pena reiterar que en este momento hemos logrado no solamente desarticular estas redes de manera inicial y continuaremos efectuando peticiones para descubrir lo que ha sido la ruta del dinero. Y cuando hablamos de la ruta del dinero, tenemos que comprender que se han explotado algunas legales, algunas lagunas legales precisamente, que permiten estas actividades financieras que por ley tienen la obligación de ser declaradas. Y cuando digo esto, es que todas las operaciones vinculadas a las transferencias de bienes inmuebles deben ser reportadas por los notarios. Pero además, cualquier actividad que supere el límite de 50 mil bolivianos debe bancarizarse. Bueno, ahí estaba el viceministro del régimen interior, más temprano, dando cuenta del resultado de estos operativos y en relación a estas redes criminales que tienen que ver, obviamente, con Sebastián Marcet. Se ha hablado también y se ha informado, Talma, de que en el caso de una de estas personas, que como lo ha calificado el viceministro, sería un testaferro, un palo blanco, donde se encontró esa importante cantidad de dinero, esta persona, de apellido García López, ya se encontraría fuera del país, ya no estaría en Bolivia. Esa es información que también seguramente se corroborará en las próximas horas. Y le cuento que la bolsa negra se encontraba en el interior de uno de los roperos de este domicilio que fue allanado hace algunas horas aquí en la capital cruceña. Son muchísimos elementos, Juan Carlos, que han brindado las autoridades que tienen que ver con los operativos y los allanamientos. Pero hay un elemento que ha llamado también la atención y es una denuncia del diputado Bazán, quien asegura que uno de los aprendidos en el caso Marcet tiene vínculos con el ministro Eduardo del Castillo. Escuchemos. El diputado nacional de CREEMOS, David Bazán, denuncia presunto vínculo entre hombres cercanos a Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, con Sebastián Marcet. En las últimas horas he presentado a una persona que fue detenida justamente ayer como parte de los operativos para encontrar, lo pongo entre comillas, al narcotráfico. El canto uruguayo Marcet. Y esta persona, Rinat León Sueiro, en realidad es una persona vinculada a la organización Columna Sur, que es una organización política que lidera el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Y hay imágenes que vinculan justamente al ministro Eduardo del Castillo con este ciudadano, Rinat León, que fue capturado ayer, digamos, como parte de los operativos para dar con el paradero del canto uruguayo Marcet. Entonces, emplazamos al ministro de Gobierno a que salga públicamente y explique cuál es su relación con este ciudadano. El parlamentario de oposición pide de que Eduardo del Castillo dé a conocer cuál es el vínculo que tiene con Rinat León Sueiro, detenido hace un par de días por la policía, acusado de ser parte de la organización criminal de Sebastián Marcet. Tiene que ser el propio ministro el que salga y explique públicamente cómo es que la organización que lidera Columna Sur, hay personas que tienen fotografías con el propio ministro que han sido detenidas ayer justamente en el marco de los operativos para capturar al ciudadano Marcet, el narcotraficante uruguayo. Y a continuación, Juan Carlos, vamos a conocer los pormenores de esta denuncia porque está con nosotros el diputado de Creemos, Ewen Bazán. Bienvenido, diputado, le agradecemos por su tiempo. Buenas noches. Un placer, Talma. Un saludo a Juan Carlos en La Paz y un enorme saludo al pueblo boliviano. Diputado Bazán, gracias por su tiempo y bienvenido a Que No Me Pierda. A ver, no deja de ser bastante delicado todo lo que usted denuncia relacionado a este proceso de investigación. Un relacionamiento, una organización política como tal dentro del partido de gobierno y los relacionamientos como tal. Quiero que escuche en primera instancia lo que dijo esta jornada el ministro de gobierno, precisamente Eduardo del Castillo, a quien hemos convocado y nos hubiera gustado tenerlo esta noche también para escuchar su explicación. Pero bien, con relación a la aprehensión de esta persona, de Rinat León Sueiro. A ver, ¿qué decía la autoridad? Podríamos constatar que este funcionario de nombre Rinat en el departamento del Beni le habría otorgado una residencia por más de un año al señor Luis Enrique Marcet Cabrera con otra identidad dentro del territorio nacional. El tiempo en el que él se encontraba detenido en Dubái. Esta persona ha empezado a colaborar, a dar mayor información y quiénes lo habrían corrompido, cuál habría sido la suma de dinero que había otorgado para poder realizar este trámite más allá de la norma ilegal establecida. Se ha procedido a realizar dos aprehensiones en contra de dos abogados que habrían pagado las coimas a este funcionario de migración en el departamento del Beni. Diputado, comienzo preguntándole, ¿es, como dice el ministro de Gobierno, ¿es solamente un funcionario público corrompido? ¿O esto va más allá de la función pública? Bueno, el ministro Juan Carlos no ha respondido, porque la pregunta es cuál es la vinculación suya, la del ministro, con este ciudadano de nombre Rinat León Sueiro. Lo que se sabe es que Rinat es parte de Columna Sur y también se sabe que el ministro de Gobierno, el actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, forma parte de hace muchísimos años de Columna Sur y es líder de Columna Sur. Entonces el ministro tiene que explicar su vinculación personal. De esto se trata, es tan simple como esto. Pero cuando el ministro reconoce que Rinat León era director del Ceres y que Rinat León le dio documentación falsa al narcotraficante uruguayo, pero no responde su propia vinculación con Rinat León, lo que nos hace es, digamos, casi que confirmar que hay algo que el ministro esconde, porque cuando nada se esconde se responde de manera clara, directa y puntual, que es justamente lo que no ha hecho el ministro de Gobierno. Pero este tal Juan Carlos, querido Pablo Villano, es quizás el menor de los elementos, porque al final el señor Rinat León es, digamos, un eslabón débil de la cadena. El gobierno boliviano tiene que responder al más alto nivel, y no solo a este cuestionamiento, que es importante, pero dentro de esta cadena de hechos es el menor. Y voy a citarle un ejemplo. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Po, ha declarado que el ministro del Interior de Uruguay informó al ministro del Interior de Bolivia, que sería el ministro de Gobierno, que Merced se encontraba en Bolivia, y esa información la entregaron en febrero. Lo ha dicho un presidente, un presidente. Por tanto, yo ya no le voy a reclamar al ministro de Gobierno, y yo no le reclamo a usted, señor ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, porque cuando usted deje de ser imprescindible, lo van a cambiar. Yo le reclamo al presidente, Luis Alberto Arce Catacora, si el presidente uruguayo dice que informó a las autoridades bolivianas, a las autoridades de su gobierno, y ustedes sabían de esta información desde febrero, ¿por qué su gobierno cayó? Presidente, el momento que usted hable, que ve la cara de una cosa más. El silencio del presidente Luis Alberto Arce Catacora, dice, dice mucho, grita, en Bolivia hay impunidad al narcotráfico. Este es el kit de la cuestión. Suscríbete a mi canal para recibir más videos. Gracias.